El balance de víctimas en el país, según Reporteros Sin Fronteras, asciende a 86 periodistas asesinados y 17 desaparecidos del año 2000 a la fecha. Por ello, en 2012 se hizo una reforma constitucional, específicamente al artículo 73, ubicado en la fracción 21, para permitir que el Ministerio Público Federal pueda atraer delitos que se perpetren contra periodistas o contra medios de información que finalmente repercuten en el derecho a la información, en la libertad de expresión, en la libertad de imprenta. Puede ser contra las personas o contra las cosas, contra los bienes. Y para hacer operativa esta reforma constitucional, con el afán de que se llegue a un buen término y se reduzca la impunidad y puedan sancionarse, es que se dan estas reformas. Es una minuta que proviene del Senado y se dan reformas al Código Federal, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Es un ejemplo de cómo se puede trabajar con la sociedad civil organizada y con el poder legislativo, incluso con el poder ejecutivo, porque la promulgación fue prácticamente de inmediato. Entonces, y también cómo se pueden abrir diferentes mecanismos de cooperación en las diferentes instancias. No puedes eliminar la responsabilidad de las autoridades locales, es su responsabilidad, porque de otra manera, pues se rompería el pacto federal y entonces no tendría sentido y que ya la federación se encargue de todo tipo de investigación y tenemos que actuar en un marco de respeto. Entonces, ya habíamos tocado algún punto importante que marca estas pautas para la atracción y que es la intervención de servidores públicos. Seguimos en este programa especial. Ahora el problema ya no solamente son víctimas aquellos que escriben, sino también, Viviana y Daniela, son para aquellos periodistas que saben, que saben lo que está ocurriendo, que aunque no lo escriban, también se convierten en víctimas. Vuelvo a reiterar la pregunta y quisiera conocer sus puntos de vista de cada uno de nuestros invitados especiales junto con Jacaranda Correa. La agenda de medios en nuestro país, al parecer ya le decían en algunos estados los grupos criminales, vaya, la delincuencia organizada. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué han encontrado con cuestiones similares en otras partes del país o del mundo? Sí, mira, esa es una de las cosas por las que dicen y por la que yo creo que con toda razón dicen que el tema de México es mucho más complejo, porque si bien ya platicamos de la responsabilidad enorme que tienen los dueños de los medios que no se han involucrado y que no se han tomado en serio este asunto y también hay un componente, creo yo, de responsabilidad de los propios periodistas como gremio, hay una parte que no podemos dejar de lado y es la responsabilidad del Estado y tiene que ver un poco con lo que decías hace unos momentos de la impunidad, o sea, estamos hablando de un país que tiene 98% de impunidad, quiere decir que en 2% de los casos hay investigaciones completas y esas investigaciones, en el caso de nuestros colegas periodistas, pues las hemos visto, las que sí se han resuelto, los casos que sí se han resuelto, pues no convencen a nadie. El caso emblemático de Regina Martínez, bueno, pues hay un hombre que es analfabeto, que está encarcelado, que declaró en el juicio que había sido torturado y la juez desestimó la declaración de tortura y está aislado, entonces, y esa es una investigación sí resuelta. O la de Víctor Manuel Baez Chino, que es otro colega de Jalapa asesinado, pues ya casi hace un año, donde nos dicen que los que lo mataron son dos personas que fueron asesinadas tres o cuatro días después, entonces no podemos saber cuál es su versión, ¿no? Entonces, esas son las resueltas. Todavía faltan las que no están resueltas. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que cada asesinato no resuelto abre la puerta al siguiente y que nos refleja que hay casos en los que los colegas no tienen opción. El caso muy claro de María Esther Aguilar de Michoacán, pues una periodista que dijo, no, no voy a publicar lo que me dicen y está desaparecida desde hace, Miguel lo sabrá mejor que yo, tres años, madre de dos hijas pequeñas. Entonces, pues entonces ahí estamos hablando de que hay estados en los que el periodista no tiene ninguna elección para publicar o no publicar lo que le dicen los criminales, porque no hay ninguna garantía ni protección del Estado para que pueda ejercer libremente su trabajo. Sobre el tema, ¿qué piensas, Neryliana? Sí, me gustaría agregar ahí que coincido con que el tema de México es complejo y que el silencio informativo en ciertas zonas geográficas de México es un fenómeno sin precedentes, que es uno de los más serios que nosotros vemos en la región. Por supuesto, se relaciona con el tema de la impunidad que estábamos hablando, pero lo que me parece que México está tratando de hacer, que es bastante interesante, es ese mecanismo de protección a periodistas. Evidentemente eso no resuelve el tema de fondo y no da cuenta de las causas de los problemas. Sin embargo, la perpetuación de condiciones de vulnerabilidad para periodistas también genera intimidación, miedo y autocensura dentro de otros. Entonces, a la medida que hayan periodistas que se han protegido, eso puede generar un círculo virtuoso. Colombia, ustedes saben que Colombia tiene un mecanismo de protección a periodistas similar, México está empezando, sé que no ha resultado, pero es una iniciativa súper interesante porque además se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos donde el Estado se hace responsable de violación a los derechos humanos que se cometen por agentes natales o en su nombre. Todos los mecanismos que se han implementado, este acuerdo que se firmó por más de 50 directivos, esta famosa ley que en algún momento para proteger no solamente a periodistas sino a defensores de los derechos humanos, que primero quedó en letra muerta y ahora parece ser que finalmente se va a reglamentar porque el gobierno saliente de Felipe Calderón lo dejó sin reglamentar. De todas estas instancias que se tienen, Daniela, ¿hay alguna que realmente funcione para proteger el trabajo periodístico o en realidad solamente son cada vez más instancias y esta ley, mientras no se combata lo que tú dices, el problema de a fondo en el ámbito legal que es la impunidad, no va a servir de nada? No, bueno, una cosa es cierta, México es un país que institucionalmente está o ha conseguido en estos últimos meses un entramado pues no solo en el mecanismo, está un paquete de reformas legislativas que se aprobaron hace una semana que permiten a la federación atraer los casos de los estados. Entonces, institucionalmente es un país que ha avanzado, vamos, en términos de legislativos, mucho más que otros países. También quizás es porque tiene una situación de emergencia mayor, creo. Miguel, ¿se debe de informar o no en estos tipos de hechos que están ocurriendo en tu estado que es muy recurrente? Sí, mira, es compleja la respuesta tajante, lacónica o contundente podría ser también. Tenemos la obligación de informar, que hemos buscado el mecanismo, lo comentábamos, no calificar y dar lo que más sea lo oficial, pero es muy complejo. El complejo de todo esto yo lo veo muy serio y estoy de acuerdo, Daniel, con todas las reformas, va extraordinario, se está promulgando todo. ¿Pero qué tenemos en un estado concreto? Tenemos policías puestos por crimen, tenemos funcionarios puestos, tenemos en el Congreso, tenemos... ¿Qué garantía puede tener un periodista de respaldo en el estado cuando sí ha sido ejecutado por algún municipio, por alguien de ahí? Ese es más complejo todavía. Mucho, muy complejo decir. ¿Y qué se gana con un carro blindado? Además, sería absurdo, no nos aceptaría. O tener, o cuidar la familia. Problemas de raíz más, más de fondo. El problema es que se dejó avanzar, se ha dejado avanzar. Estamos en una encrucijada seria en cada uno de los estados, de los municipios, y esto va creciendo. Si no se pone con una estrategia muy bien estudiada, pues iremos poniendo mejorales, dando mejorales, dando mejorales. Liliana, ¿hasta dónde tenemos el derecho de informar? Estamos aterrizando el problema de lo que se vive en nuestro país y en muchas partes del mundo con el asunto del narcotráfico. ¿Hasta dónde tenemos el derecho de poder informar? Y si tú crees que este problema tiene solución. Bueno, es la pregunta del millón de dólares, ¿no? O sea, se puede salir de esto. Creo que como es un problema que trasciende al ejercicio del periodismo y al derecho a libertad de expresión, las soluciones a estos dilemas y disyuntivas tienen que ver con dar cuenta de los problemas más grandes que tienen que ver con la violencia, la impunidad y la corrupción. Es decir, no se pueden, y yo estoy de acuerdo con Daniela, que los mecanismos no son la receta mágica, el mecanismo o las reformas legales no son recetas mágicas porque no van a solucionar los problemas, pueden servir de paliativos, digamos. Pero entonces me parece que México tiene que dar cuenta del problema general de violencia, de las causas de la violencia y generar políticas alternativas para lidiar con el conflicto y de esa manera se va a poder empezar a solucionar el tema de la prensa, me parece. Gracias, gracias Viviana por tu comentario. Jacaranda. Bueno, yo quisiera decir un poco, porque vamos a empezar a cerrar, me imagino. Yo sí pongo sobre la mesa que en efecto hace falta una profesionalización, códigos deontológicos o códigos de ética en los medios, pero también yo os insisto que hay otro tipo de periodismo que se está haciendo en este país y que hay un conjunto de periodistas que le han querido dar la vuelta a la mediocridad y que también a la inmediatez y a muchas cosas, y bueno, Daniela no me dejará mentir porque dentro de este colectivo de periodistas de a pie donde está Marcela Turati, Elie Baltazar y también haciendo trabajo con Diego Enrique Osorno, Alejandro Almazán, en fin, hay un grupo de periodistas que están trabajando no necesariamente bajo las reglas de un solo medio y que se están convirtiendo en los escritores o en las plumas que van a dejar una memoria fundamental con un tipo de periodismo crónica o como querramos llamarle, que yo creo que es lo que nos va a permitir también dignificar este oficio y decirle a la sociedad que no todo el periodismo que se ha alejado de la sociedad o no todo lo que se cuestiona y todo lo que ha perdido cierta legitimidad es lo que está procreando este tipo de memoria, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que dignificar un poco el oficio y hay que voltear a ver que hay colegas que están haciendo, o bueno, que intentamos hacer en la medida de lo posible un trabajo. A través de medios alternativos también, que también han sido seguidos, ¿no? Yo recuerdo un caso en Chiapas de a través de una cuenta de Twitter, bueno, pues a alguien no le apareció bien ese comentario y también fue silenciado, ¿no? De una manera de sus propios derechos de informar. Vaya, esto está en cualquier rincón, en cualquier escenario. Miguel, ya para concluir con el tema de Michoacán, sin duda alguna la sociedad está lastimada y está golpeada. ¿Qué estás haciendo como medio para poder recuperar esa confianza? Bueno, primordialmente publicar, no hay duda publicar los delitos, pero hemos creado, por ejemplo, reconocer los valores de muchos de los ciudadanos. Este 18 de junio se reconocerán en varias áreas, en varias líneas, deporte, literatura, artesanía, incluso para el social, que ojalá fuera un policía el que saliera, porque muchos... O sea, deja a su lado el tema de la inseguridad. Dejo el tema de la inseguridad y empiezo a hablar sobre los valores de Michoacán. Y no hay duda, hemos avanzado, Jacaranda, de veras, coincido totalmente contigo, que hemos avanzado, César, en el periodismo. No es lo mismo el periodismo desde hace 40 años. Hay compromiso y hay más credibilidad ahora que hace 30, 40 años. Porque hay más libertad. Digo, estamos ejerciendo más, no hay que haya más. Estamos nosotros ejerciendo más esa libertad y creo que estamos avanzando en ello. Pero, concretamente, yo creo que sí es importante reconocer más los valores que tiene el Estado de Michoacán. Son múltiples. Oye, 15 universidades que tenemos ahí. Gracias, gracias, Miguel. En lo que tú dices y también, bueno, a ti, porque este es como un tema polémico, ¿no? Por una parte decir, bueno, pues si un periódico tan importante con 65 años de creación dice, abandono estos temas. Yo siempre he dicho que efectivamente un medio no tendría, ni un medio televisivo, ni un medio por escrito tener solamente su agenda, porque así abren los noticieros, con la violencia, los descabezados, o sea, es algo que está ocurriendo en el país. También pienso que se ha olvidado otro tipo de agenda, ¿no? Una agenda social que evidentemente no está vinculada con el tema nada más de la violencia. Pero yo le preguntaría a Daniela, que ellas han estado mucho insistiendo en que también hay otro tipo de periodismo, ¿qué tanto riesgo significa, en el caso de Miguel, a voz de Michoacán, decir, yo ya no doy cuenta de esto, me hago a un lado y me concentro en problemas que, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, porque eso es lo que yo creo, temas que son más de a pie y que están mucho más cerca del ciudadano. ¿Ves tú algún riesgo, Daniela, o lo consideras fundamental en este momento? Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio y tratar de contar las historias y lo que ocurre a partir de una visión humana. El problema no es que se cubra o no los temas de violencia, se tienen que cubrir, se tienen que cubrir porque es algo que nos está pasando en este país y hay que tener una memoria de eso. El asunto es desde qué óptica lo vemos, desde los que quieren provocar terror y volviéndonos un poco también voceros de su terror, o del mensaje que quieren mandar, o desde los efectos sociales y del daño que provoca ese tipo de cobertura. O sea, ¿cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas? Y eso es lo que yo creo que es la otra forma, es lo que nosotros creemos, que es la otra forma de abordar el tema de la violencia que se tiene que sacar, por supuesto. Daniela Pastrana, muchas gracias por tus comentarios, por tu aportación de esta noche, la enriqueció en demasiado. Muchas gracias, Daniela, hasta pronto. Muchas gracias, Miguel Ayacamán, también, por acompañarnos esta noche desde Washington. Un abrazo. Muchas gracias, igual. Muchas gracias, Miguel Medina. Gracias a Conaculta, a Canal 22, César, muchas gracias, y eso es lo que está haciéndose. Estamos afrontando a través de un medio tan importante como es este. Claro, un medio... Está dentro del problema. Es una televisión pública y una televisión de todos los mexicanos, finalmente. Muchas gracias, felicidades también. Gracias, César, muchas gracias, muy contento de estar aquí en esta emisión contigo. Sin duda alguna, este es el oficio, sí, el más peligroso, pero no deja de ser el más noble y el más hermoso. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, César. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!